Mami te dedico Esta canción eres mi ángel de devoción Y la mujer que yo más amo Gracias por tanta dedicación Desde que Dios me puso en tu mano Desde que era niño yo recuerdo Era travieso, me portaba mal Y tú me castigabas Cuando me fugabas pa'l portón Y con la chancleta me sonaba El día que salí con mi hermanita de la escuela Llega a la casa y la policía estaba Y que no dejaron ni un colchón Y hasta el televisor se llevaban Se llevaron presos a mi papito Joder, te dejaron sola Con tu voz negrito Se puso fea la situación Yo llorando y si dando gritos A mi tío Rolando, Tidania, Papo Ventura Y vine a los Rivas hasta los Hernández Todo el mundo directo a la prisión Pa' Manto Negro y pa' Valle Grande Ya estaba chiquito, no entendía qué pasaba Porque se llevaban a toda mi familia En la junta le subió la presión Y no llevó que nos cuidara Mi abuelita, ¿dónde diría? Vinieron tiempos difíciles Recuerdo, mami, que empezaste a lavar ropa pa' la calle Pa' poder comprarnos los zapatos pa' la escuela Nunca nos faltara ni un detalle Eres un ejemplo de mujer A mi papito Joder Nunca le faltaste una visita Sin importar si eres en Camagüen En el combinado o en Aguica Todos los pabellones nos faltaba Ni un cartejo yo decía Pobrecita mi mamita Erran uno, dos, tres sacos Pa' que nada le faltara Mami, lo cargabas tú solita A veces yo me pregunto ¿De dónde yo saco tanta fuerza? Me recuerdo de tu nombre Me digo soy hijo de Alin, Hernández, Riva Estalla, es más cojono que cualquier hombre Cuando fueron a quitarle mercancía a mi papito Le dieron dos puñaladas Y no pudieron matarlo ni quitarle nada Estaba tú sola con dos tipos fajadas Gracias a ti hoy soy el que soy Con mis efectos y tú Y de nada me arrepiento De ti yo saqué buen corazón La inteligencia y el talento Mi mamá se llama Obali Hernández, Riva Ata Yo no sé qué haría si un día ella a mí me falta Ella no es mujer perfecta Pero yo la quiero como mí Si voy a nacer de nuevo, Dios mío De su barrio a quien sea otra A mí Ella no es mujer perfecta Mi mamá se llama Obali Hernández, Riva Ata Yo no te mi mamá 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 Yo no te mi mamá